Hola gente, ¿qué tal? Bueno, hoy os traigo este libro. ¿Por qué te has dado tanto el leer a Alejandro Palomas? Pues no lo sé, no lo sé. La verdad es que había visto que había un fenómeno de masas alrededor de este autor, pero nunca me había dado por leerme un libro suyo y la verdad es que empezaron a hablar muy bien de él y tal, me dijeron que empezara a leer el de un hijo primero, después el del perro, luego el de la madre y tal, pero yo dije yo empiezo por el del perro porque a mí me encantan los perros. Y así es, y bueno, tengo todos sus libros en cola de espera de lectura porque es increíble. Os leo un poquito el resumen, esta es la edición de bolsillo que salió en catalán por 9 euros, publicada por La Buchaca y bueno, sentadas en una cafetería una tarde de principios de verano, Fer y su madre Amalia esperan una llamada que no llega. Durante las horas siguientes, Fer hará lo imposible para ocultar lo que se esconde detrás de esa temida llamada que puede destrozar la calma que se ha instalado en la familia desde que, todo y siendo un pequeño cachorro, R llegó a la vida, a su vida. Cuando el teléfono suena a la fin, la noche llevará confesiones, verdades y las cinco letras del nuevo nombre del perro. Un perro no es solo un retrato del increíble vínculo que se establece entre un hombre y un perro, sino también un remolino de emociones en que confluyen una mirada dulce y cruda del universo familiar y un homenaje al amor en todas sus manifestaciones. Bueno, ¿qué nos encontramos aquí? Aquí nos encontramos un chico que es Fer, que está tomándose un café en una cafetería y le pasará a su madre por la puerta con su perrita que se llama Shirley y él piensa, no, por favor, que no entren, que no se queden, que no pregunten, ¿no? Y bueno, finalmente, bueno, la madre entra, hace la entrada triunfal porque además se cae, se hace daño en la cabeza, en el codo, en las piernas, en todos lados y el otro se ha quedado, no, por favor, no quiero que se queden, no quiero hablar con nadie porque resulta que a medida que vamos leyendo nos damos cuenta de que él está en la cafetería porque está haciendo tiempo porque al salir de merendar de casa de su madre han atropellado a su perro. Entonces, él lo ha llevado al hospital, bueno, al veterinario, y está esperando a que los de la clínica le digan si el perro va a sobrevivir o no. Entonces, yo tengo que deciros que me fui al final porque yo no podía con esta agonía de saber qué le iba a pasar al perro. Entonces, yo me leí el final y cuando ya me quedé así como más tranquila con la situación, volví y me leí el libro. La verdad es que los primeros capítulos son muy duros, son muy duros porque nos encontramos, este momento duro del atropellamiento del perro, se nos va nombrando a otro perro que no sabemos por qué, pero ya no está y que ha dejado un hueco muy importante. Se nos habla de esta entrada triunfal de la madre que prácticamente se arre la cabeza con el suelo, se nos empieza a decir que está perdiendo facultades, que se está haciendo mayor. Entonces, la verdad es que los primeros capítulos a mí hubieron momentos que se me hicieron muy duros, de Jolines, ¿no? Cuánta desgracia que estoy viendo. Pero la verdad es que luego empecé a leer y con la madre te descojonas porque las típicas animaladas de una madre, pero por mil. O sea, él por ejemplo, Fer es gay y la madre está obsesionada en buscarle a una pareja y hace cada una durante el libro porque a medida que va avanzando el libro se va a estar hablando del momento presente y de las cosas que este momento presente está evocando, ¿no? Haremos viajes al pasado en los cuales se hablará de la abuela, se hablará de la vida de las dos hermanas, Silvia y Gemma, creo que se llamaba, ahora no recuerdo, creo que sí que se llamaba Gemma. Y bueno, se irá hablando de las vidas de todos estos personajes que forman una familia con sus ratos buenos, con los ratos en que los quieres matar, en los ratos en los que puedes contar con ellos, en los que no... Realmente se habla de lo que es un núcleo familiar, o sea, lo que está compuesto por la madre y los hijos, ese es el núcleo familiar de una familia, después ya tenemos los tíos, los abuelos y todo este percal, ¿no? La verdad es que a mí me ha gustado muchísimo, ha tenido momentos así muy duros, como ya os he dicho, lo del atropellamiento del perro, lo del anterior perro, qué es lo que le pasó, ¿no? Ver reacciones de Fer ante cosas que le han pasado en la vida, sobre todo cosas de su hermana Gemma que han sido muy dolorosas. Hay momentos que son muy duros, pero hay momentos también que son muy sencillos, que te ríes muchísimo con las historias que monta la madre, con sus peripecias, la madre es muy buena, la verdad es que es muy sanar a la mujer. Y me ha gustado mucho ver cómo este núcleo familiar se preocupa en el uno por el otro y se ayudan entre ellos a mantenerse a flote y la verdad es que es lo que dice en el resumen, o sea, es un libro que habla de todas las relaciones de amor que puede haber, la relación de amor para hacia una madre, hacia los hermanos, hacia un perro, de un perro hacia ti... La verdad es que me ha gustado muchísimo porque toca todos los temas del amor, que no tiene por qué ser simplemente el amor hacia una pareja, sino que hay muchísimos. Me ha gustado muchísimo también cómo se describe el sentimiento hacia los perros, cómo los perros nos dan, cómo los perros nos hacen mejores personas, cómo los perros tienen paciencia y nos cura las heridas del alma. La verdad es que es un libro que me ha encantado, yo os recomiendo que os leáis a Alejandro Palomás porque tiene una narrativa preciosa, súper lírica, súper evocativa, que ahora estás leyendo en el presente y aparece una palabra, aparece un olor, aparece un recuerdo y te cuenta una historia del pasado, pero en ningún momento te pierdes, sino que vas viendo cómo todo va sumando, vas viendo por qué te ha llevado a contarte esa historia en el pasado, ves qué peso tiene en ese momento actual y es necesario todo lo que te cuenta, todas las historias que pululan por este libro, la verdad es que hacen que cohesione y sea una lectura maravillosa. Los momentos que le dedica a la madre, los momentos en los que habla del perro, los momentos que habla de las hermanas, de las relaciones de las hermanas con la abuela, en lo que hizo el padre, todo esto se va entretejiendo y crea un tapiz brutal. Los personajes son todos súper reales, son miembros de una familia, podría ser la tuya, podría ser la del vecino, podría ser cualquiera, o sea, son personajes que sienten que sufren, no son perfectos, porque hay veces en que Fer dice, es que estrangularía a mi madre, coño, porque es que de verdad, y hay momentos que dice, es que sin ella no puedo vivir. Entonces, es esa dualidad que a veces tenemos con la gente que tenemos que queremos más, ese sufrimiento por ese perro al que adora, al que necesita, al que le hace mejor persona. Ay, no sé, me ha encantado, de verdad, yo os puedo decir cosas buenas de este autor, narrativa acojonadamente buena, libro que vas pasando páginas porque quieres saber más de lo que entraña esta familia, de sus relaciones personales, es un libro precioso, os lo recomiendo un montón porque estoy segura que no os va a defraudar. Gracias.